Jesús decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo. Le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿cómo quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy, en esta realidad, en esta parábola que Jesús presenta a los discípulos, tal vez no puede generar a nosotros alguna cosa ahí que no terminamos de entender, algo que nos hace ruido. ¿Cómo Jesús termina, en definitiva, en este ejemplo, valorando la actitud de este administrador deshonesto? ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque en realidad lo lógico sería que Jesús dijera, bueno, no hagan como este administrador. Sin embargo, Jesús termina elogiando lo que hizo el administrador. Y en realidad, tiene claro que sí, algo sumamente importante, que no fue la intención del administrador, pero que en la acción nosotros sí lo podemos entender. El administrador, cuando se ve apretado, cuando siente que ya no tiene por dónde salir, lo que hace es llamar a aquellos que debían y descuenta lo que le correspondería a él como administrador. Por eso le dice, anota menos, vas a pagar menos. Es decir, él está renunciando a lo que materialmente le correspondería para poder saldar la deuda de los deudores de su patrón. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo acá? Que si bien la intención del administrador no era esa, pero siempre es bueno rechazar todo aquello que no nos deja ganar amigos. Todo aquello que no nos permite crecer en humanidad. Todo aquello que nos lleva a alejarnos y a perder el relacionamiento con los demás. El administrador aquí ganó amigos. ¿Por qué? Porque renunció a los bienes materiales. Pudo más, si se quiere, la amistad, aunque en este caso hay un interés, que los bienes materiales. Y acá creo que está la enseñanza o parte de la enseñanza de este evangelio. Nosotros, ¿qué ponemos en primer lugar? Lo material, las cosas pasajeras, la importancia, no sé, en los títulos, en el reconocimiento, o la persona, o los demás, o la comunidad. Porque ahí sí está la enseñanza de Jesús. Lo más importante es el hermano, es el otro. Creo que ahí nos tenemos que preguntar nosotros cómo estamos actuando. Si como este administrador, que perdona la deuda de los demás para que los demás después puedan sentir que lo contienen, que lo acompañan, que lo protegen, o priorizamos lo material por encima de la persona. Es una buena reflexión que nos invita al evangelio de hoy, entre tanto, a meditar y a descubrir si Dios es el verdadero Dios o para nosotros Dios es el dinero, es el trabajo, es el hacer, son las cosas, son las corridas, donde ponemos el centro de nuestra vida. Dios quiera que sea en Dios y que sepamos, reitero, dejar de lado aquello que sabemos que es pasajero, la riqueza que sabemos que en algún momento va a dejar de serla y que prioricemos esa riqueza que nunca se termina, que nos la llevamos con nosotros cuando devolvamos la vida, la amistad, lo vivido, lo compartido y el encuentro con los demás que ayuda a crecer como cristianos. Que así sea.